Aitana No me voy Me siento un juego Me quedo Me quedo No me voy Me siento un juego Aquí yo me pienso quedar Aunque te molestes tener que mirar Porque tú ya sabes no puede tocar Ya no quiero nada yo he venido a bailar Ya me suelto el protocolo Todo lo hago a mi modo No pienso, no controlo Yo te lo dije que de aquí yo no me voy Me acerco a la barra Que no, que no Me empuja la gente Que no me voy Alguien al oído Me grita que vienes Que no, que no No me esperaba verte aquí Sigues jugando con fuego Qué mala suerte para ti Ya no me voy Me quedo Me quedo Me quedo No me voy Me sé tu juego Me quedo Me quedo Me quedo No me voy Me sé tu juego Ya conozco las reglas de tu juego Mi corona pesa más que tu juego Y eso te pasó por jugar con fuego Voy por mis cosas Ya no pinto nada Que no, que no Pero mis amigas ¿Qué? Me llaman Ay, no, no Me acerco a la barra Que no, que no Me empuja la gente Ya no me voy Pero no me olvides ¿Qué? Me como Me mientes No me esperaba verte aquí Sigues jugando con fuego Que mala suerte para ti Ya no me voy Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo No me voy Me sé tu juego Me quedo Me quedo Me quedo No me doy, me sé, tú me doy Ay, taná Lola no baila sola Yeah, yeah, yeah